Respecto a este trabajo, yo me inspiré en lo que he vivido estos años. Los sentimientos que un hombre me ha provocado. Y dime, ¿quién es ese hombre que te ha inspirado? ¿Cuál es su nombre? ¿Podrías decirme no? Prefiero no hacerlo. Eso ya es historia. Cala te bendiga, mi exitosa niña. Nazire, ¿no tienes algo que hacer? ¿Por qué estás ahí parada sin hacer nada? Solo me distraje un momento, señor Osman. Claro. Eso fue bueno para nosotros. La prensa nos hizo promoción. Ha sido favorable. Así es. Sin duda lo ha sido. Debí hablar con ellos. Amor, no debió hablar. Solo dijo tonterías. Son sus diseños. Ella debía hablar. Es hora de irnos. Solo veré unas cosas. El delegado llegará al aeropuerto. No lo hagamos esperar. ¿Estará en la cena esa mujer? Papá, ellos están ansiosos por conocerla. Acéptalo. No puede ser. ¿Y tú, Zure? ¿Qué piensas acerca del éxito obtenido por Feride? ¿Qué te puedo decir, Osman? Deberías disculparte. Ya que tú eres la culpable de todo esto. La trataste como si fuera importante y ahora cree que lo es. Feride jamás lo hubiera hecho si no la hubieras tratado así. Zure, no hables. Maldito sea el día en que la trajiste. Tú eres la culpable. Elu la está pasando muy mal. Como sea. Más vale que prepares todo. No me hagas sentir avergonzado. A ver si por lo menos eso haces bien. Hola. 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 ¡Gracias! ¡Tunc! Estaba preocupado, tía. Te traje un poco de agua. Sí. ¿Te sientes mejor? Sí. El comportamiento de tu tío no es novedad. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, tía Sure? No, gracias. Creo que deberías irte o llegarás tarde al trabajo. Claro. ¿Madri? ¿Con Ed? ¿Qué sucede? ¡Ay, hijo! Estoy un poco alterada, pero estaré bien. Madre, ¿qué es lo que tienes? Papá es el culpable. Estoy llorando porque te hice daño. Es verdad. Tu padre tenía razón. Feride te lastimó por mi culpa. Si yo no la hubiera traído a esta casa, tú no habrías sufrido tanto. Ella no te hubiera lastimado, hijo. No. Madre, ¿qué es lo que estás diciendo? Tú eres la persona más bondadosa que conozco. Acogiste a una niña huérfana. No imaginaste que esto pasaría. Mira, para mí eres un gran ejemplo. Pero tú... Ya no le des importancia. Yo ya no lo hago. Sé bien que es doloroso. Pero uno olvida. Tú siempre... Me has dicho que jamás deberías rendirme. Y ya estoy mejor. Hijo... No. 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 No.